qué onda amigos cómo están sean bienvenidos de nuevo al canal hoy un vídeo tutorial más de aquí de su canal de emmanuel biker torres hoy vamos a darle mantenimiento a la cadenita esta cadena ya tiene su kilometraje para tener ya unos casi 20 mil kilómetros cuando yo compré la motocicleta boxers yo se la cambié porque la catarilla estaba muy madreada entonces yo le cambié la cadena esta cadena no es de las caras es de las económicas pero yo he sabido darle su mantenimiento ahorita voy a limpiarla vamos a limpiar la cadena vamos a utilizar pues este cepillito que es de fibras como de alambritos que que está para quitarle aquí el polvo ayer me tocó meterme en un logazal y vamos a utilizar un poco de gasolina para poder limpiarla vamos a sacarle un poquito de aquí de de aquí de la llavecita en un botecito y podemos empezar a limpiar lo que ahora amigos vamos a cargar gasolina lo primero la quitar esta manguera sólo un poquito yo pienso que con este es suficiente sólo un poco para poder tallar la cadena y recuerden que esto es arriba reserva abajo es normal ok bueno vamos agarrar nuestro cepillo este cepillito vamos a mojarlo y vamos a pasar a a pasarlo por aquí cheque no tiene que quedar así súper reluciente pero si el polvito el lodo las tecatas que se le que se le forman conforme le vamos lubricando eso es lo que se tiene que caer ok entonces ahi va chequen si ve o no ve compa si ve o no ve compa vamos a vamos para acá y vamos para acá y vamos a hacer lo mismo ok que pasa si no haces esto seguido pues que tu cadena no te va a durar nada al poco tiempo va a empezar de ruidosa va a empezar como asi bien feo y pues corres el riesgo de que se te truene entonces ahi vamos chequen cuando cada cuando es bueno hacer este tipo de mantenimientos de la moto el limpiarlo tanto asi de limpiarla asi con lo que como yo lo estoy haciendo yo pienso que cada mes cada mes traten de darle este tipo de mantenimiento asi hijo de su madre se me paro un pinche mayate en la en la jeta pero la pero la lubricacion esa si debe ser constante la lubricacion de la cadena debe de ser por lo menos cada semana mínimo ya si estas en tiempo de lluvias como ahorita aqui en mi ciudad que las tormentas estan a todo lo que dan el lubricante el lubricante que le pongas con una sola lluvia que pases este se le cae el lubricante entonces la la cadena queda al descubierto ok entonces si acaba de pasar una lluvia por donde vives y trea rodando la moto lo pues lo mas probable es que tu cadena ya no este lubricada y ya este topando fierro con fierro que tipo de lubricante deben de usar muchos le echan el mismo aceite quemado que le quitan a su motocicleta con eso la lubrican otras personas le echan grasa grasa mecánica y va osea esta bien osea es aceitito y el aceite lubrica osea no hay problema si no tienes otro medio para poder hacerte de un lubricador de cadena pues esta bien este pero lo correcto es que se compren un lubricador de de cadena no cuestan caros unos 70 80 90 mas o menos es lo que andan costando entonces es algo que les va a alargar la vida a su motocicleta si ustedes no le hacen este tipo de mantenimiento a su cadena creerme que su cadena no les va a durar ni 5 mil kilómetros se supone que este tipo de cadenas debe de durar osea tratándolas bien dándoles un mantenimiento por lo menos de 20 a 30 mil kilómetros es lo que le debe de estar este durando como saber si tu cadena ya no sirve ya no sirve si ya esta dando las ultimas muy facil cuando tu pones tu moto a andar este en la moto a andar y y le empiezas a dar osea traccion a la a la cadena este la cadena tiende a hacer esto como a brincar hacer esto hacer esto entonces porque lo hace puede ser que la cadena se te salio alguna vez y tu la pusiste manualmente la pusiste le diste vuelta a la a la llanta y se se acomodo de nuevo o o este o puede ser que hasta cuando la pusieron no la supieron poner hay muchas personas que no saben poner lo que es una cadena y pasa que las tuercen bueno entonces este deben de de lubricarlos entonces y que otra cosa es cuando ya necesitas cambio de cadena este cuando la la cadena empieza a tener mucho juego chequen como aqui esta cadena si le doy a cero lados ya tiene un juego bien cabron esto esto no lo debe de hacer esto esto no lo debe de hacer que pasa aqui que los o-ring que tienen aqui en medio de la cadena ya estan desgastados o ya no tiene entonces la cadena pierde sus propiedades de rigidez y chequen esto ya no debe de hacer esta cadena ya esta para cambio en otro video ya les mencionare como cambiar una cadena es muy muy sencillo no tiene nada de de difícil solamente es tener las herramientas esenciales para hacerlo y le vamos a dar su ajuste ahorita este ajuste que trae la la cadena este si esta algo algo aguadita si ustedes la ven se ve algo aguada que pasa yo cargo muchas cosas en la motocicleta osea voy yo va esa cajita que esta aqui atras y adentro de la caja llevo un total como de 30 kilos siempre entonces que pasa cuando la motocicleta se asienta la tijera tiende como a abrirse a levantarse un poquito mas entonces esta cadena queda mas justa entonces deben de checar bien eso cuando ustedes hagan el ajuste de su cadena si lo hacen en el caballete siempre les va a parecer asi de aguada pero deben de checarla abajo la moto sin el caballete y ustedes arriba checar la rigidez que tal esta porque si la dejan muy muy apretada o al momento que ustedes se suban y suban a otra persona o suban mas peso la cadena por eso truenan porque se sobretensan entonces tienen a a romperse entonces para que tengan ese dato muy bien yo ya subiendome y subiendo las cosas que traigo en la moto esta esta cadena queda un poquito mas tensada entonces no tiene tanto baile porque tiene la mitad del baile que tiene aqui lo que si les comento que ya esta para cambio chequen como se mueve entonces este para que lo tomen en cuenta que lubricante utilizo yo no 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 a ver aqui esta el lubricante chequen es este estraton este me gusta mucho porque porque este este funciona para para dos cosas cuando tu tienes la cadena muy puerca y no quieres darle un lavado asi super este como como ahorita lo estoy dando con el este de con la gasolina puedes echarle este lubricante que es lo que hace te lubrica y hace que todas las tecatas la mayoría no todas este se caigan las mas grandes este entonces queda lubricado y un poco mas limpia pero lo recomendable es que hagan esto checa tu cadena y si lo ves como con ya te cata de grasa de tierra pues ya es momento de de cambiarlo igualmente ay cabron ya me lubrique la pierna jajaja ya vi una lubricada de pierna eh cual es la forma correcta de lubricar les comentaba que muchos utilizan grasa y muchos cometen el error de poner la moto a andar con el motor y ha pasado de que se han agarrado el dedo con el spray y y lo lo han perdido entonces eh lo mejor es lubricarla este yo lo hago apagada eh o con este mismo teniendo la moto encendida se puede lubricar también amor me puedes ayudar porfas vamos a pedir aqui ayuda de la poderosa patrocinadora de aqui del canal hola no de que lado este lo que ocupo es que avientes el peso de la moto hacia adelante y la prendas asi mero si la puedes ay pues esta pesando pero abren el switch asi ahi esta aprieta la clutch aqui y vamos a meter primera jajaja que se nos vaya a ir ok esta ahi esta andando entonces vamos a empezar a a lubricar todo aqui chequen ahi quedo super 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 lubricada te quieres ya bajala muy bien ahi quedo muchas gracias ahi quedo lubricada este lubricante si se fijan cuando uno lo echa hace como una especie de espuma que es lo que hace esa espumita pues entrar a lugares donde no no este llegaria la grasa la grasa pues tu la pones y queda muy por arriba y cuando tu le vas dando a la motocicleta pues obviamente la grasa empieza a salir en pedazos o se acumula aqui es un reverendo desgarrilata entonces lo mejor es que le pongan este tipo de lubricante vamos a lubricar aqui un poco mas este aqui todo este desmadre y ya quedo este lubricante me gusta porque hasta lo utilizo para lubricar los chicotes cuando cambio chicotes en motoxilio vial que me ha tocado cambiar chicotes de clutch con este mismo me pongo aqui lubricante y voy metiendo el chicote y se va lubricando y queda muy 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 bien me gusta mucho este este lubricante es el straton el lubricante de cadenas de vehiculo super adhesivo entonces para que lo tomen en cuenta mis queridos suscriptores amigos y colegas ahorita la bateria esta en cargandose esta en carga lenta emm y pues nada espero que les haya gustado el video recuerda suscribirte emm y pues hay que tratar de mantener las motos lo mejor posible yo ahorita ayer pase unos charcotes muy muy feos y quedo toda llena de de lodo pero se trata de tener lo mejor posible en la moto ya es un modelo 2015 y pues ahí sigue dando guerra pues amigos nos vemos en el proximo video cuídense mucho y pues nos vemos en la proxima hasta la vista bye 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 y y y y y y